Se llenan de alegría los pasillos y salones de la Escuela Normal para Educadores de Arandas. En el segundo día de actividades con motivo del 44 aniversario de la institución, los estudiantes de la Escuela Normal recibieron cerca de 800 niños de educación básica en sus instalaciones, a quienes les prepararon más de 10 talleres para el disfrute y deleite, con actividades lúdicas y académicas, desde talleres que pusieron a prueba la destreza mental hasta la activación física de los presentes. ¿Quieres decir boté? Dame tu tacita. ¿Alguien gusta el té? Yo quiero, por favor, amigo. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Claro que sí! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mira, hace mucha hambre! ¿Y prepararon palomitas? ¡Ay, sí! ¡Guau! ¿Le gustan las palomitas? ¡Sí! Y le ponemos sal y pimienta. Simba es el sucesor al reino y su malvado tío, Scar, trata de engañarlo con el fin de quedarse él con el reino. ¡Yo soy Scar! ¡Vamos a matar al reino, Faza, y hacer creer a Simba que lo hizo! El director de la institución señaló que actividades como estas generaban una presencia importante de la Enea no solo en la vida académica del municipio, sino en el contexto social. Nuestros estudiantes han preparado estos talleres junto con los maestros, unos talleres que tengan aprendizajes, pero además de ello que los diviertan a los niños y que aprendan. No nomás la intención de traerlos y divertirse, sino que la intención tiene de que ellos aprendan aquí en estos talleres. Entonces, los estudiantes y todos estamos muy contentos de recibir a todos los estudiantes, a todos los niños de educación básica. Son de escuelas que participan nuestros estudiantes en las prácticas y entonces es como una forma de motivarlos a que conozcan su escuela donde son egresados nuestros alumnos. Para este miércoles las actividades continúan dentro de las instalaciones. Estas se van a centrar sobre todo en los futuros educadores. Además, el director adelantó los eventos que se tienen programados para este jueves. Entre ellos destaca el certamen de belleza que se realizará en el Auditorio Municipal. Pues tenemos una demostración de talentos de NEA y una galería de talentos de fotografía, donde van a presentar ellos a las 10 de la mañana hasta las 1.30, donde ahí se va a ver la parte del arte, la parte de la cultura, la parte de las expresiones artísticas que son muy importantes también en esta institución. Y en la tarde tenemos un fashion show que inicia este, es un show que hacen los estudiantes en inglés, en donde participan con actividades cada uno de ellos, en donde demuestran un talento también. Pero además de ello es un concurso interno donde ellos al término tienen un premio. Tienen premios en efectivo y que definitivamente esto se presenta a las 5 de la tarde en nuestra institución y están las puertas abiertas para quien desee venir a asistir a este evento. Muy bien. ¿El jueves? Y bueno, y aparte del miércoles, concluyendo el miércoles en la noche, tenemos un convivio estudiantil a partir de las 8.30 de la noche, en donde estarán divirtiéndose y aportando a los estudiantes. Lo interesante de todo esto es que ellos también convivan, cada uno de ellos, y que aprendan a cuidarse entre sí. Y el día jueves pues tenemos juegos deportivos. Estos juegos deportivos los tendremos en el Club Campestre, aquí en Arandas, y están invitados a la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara, que va a estar presente también aquí en esta normal para poder competir contra nuestros estudiantes. Y estaremos participando en varias, lo que es voleibol, fútbol, natación. O sea, va a haber diferentes actividades muy importantes que han preparado para poder atender con los estudiantes. Ese mismo día tenemos en la noche el certamen Señorita Nea en el Auditorio Municipal. Ese se encuentra, a las 8 de la noche se da inicio. Y la verdad que ese año ha sido algo muy diferente. Le quisimos dar un giro muy importante a este, pues, que tiene que ver el certamen, en el cual lo que queremos no es que solamente sea la parte de la belleza de las estudiantes, de por sí son bellas por su esencia, por como son, pero lo que queremos es que sea algo diferente, donde van a atender proyectos sociales y van a demostrar qué fue lo que hicieron para atender a las escuelas, a lugares de asilo de ancianos, etcétera, que apoyaron bastante a proyectos sociales que les permita, ahora sí, trabajar de manera integral su formación. No solamente que quede una formación deshumana, sino una parte humana que les permita acercarse a la sociedad y que les permita dar un poco de lo mucho que han recibido. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra.